Bueno, vamos a votar quién acepta el texto del acta. Quién acepta el texto del acta. A ver, levanten la mano por favor. Por la aceptación. 20, 21, 22, 23, 24. La Suprema Corte y funcionarios del Ejecutivo propusieron al gremio judicial que todo debate inherente a la cuestión salarial sea analizado en el marco de una negociación colectiva tras una intensa reunión que duró más de tres horas. La Corte planteó que se avance en la redacción de un proyecto de ley que establezca el mecanismo de paritarias para los empleados de la justicia. En la práctica la oferta supone postregar por algún tiempo la discusión de fondo que viene planteando el sindicato y que tiene que ver con la restitución de la porcentualidad salarial. Se resolvió, no fue por unanimidad, pero se ganó por cuatro votos la aceptación de la posible firma del acta en la Corte. Principalmente es mandar el proyecto de ley de paritarias que es lo que quiere mandar el gobernador. Lo que pasa es que la Corte no quiere tener ley de paritarias, no acepta que los empleados judiciales tengamos ley de marco de paritarias. Entonces el gobernador sí y es la forma de destrabar cualquier conflicto salarial o de cualquier índole. Porque la ley de paritarias te da el convenio colectivo, es el envase de todo un montón de contenidos que está dentro de la ley. Nos regula la forma de trabajo, nos regula el horario de trabajo, nos regula los edificios que tenemos que tener, las condiciones dignas de trabajo y también nos regula la parte salarial. ¿Cuál es el plazo? Nosotros tenemos ahora 15 días para que la JB y la Corte tengan terminar de resolver dos puntos claves que teníamos en el proyecto de ley que no nos... dos artículos que no tenemos resueltos. Si en esos 15 días que nos da el Ministerio de Trabajo no resolvemos la diferencia que tenemos con la Corte, se va a llevar el proyecto de ley como está, más las dos mociones, tanto la de la Corte como la de la JB, a la legislatura. Así que la legislatura tendrá que ser la que después decide con cuál de los dos proyectos o cuáles serán o qué es lo que va a quedar en esos dos artículos de los que nosotros estamos en disconformidad con la Corte. Mientras tanto, el Colegio de Abogados salió a pedirle urgente a las autoridades de la Corte bonaerense la regulación de la actividad en los estrados judiciales. En ese sentido, la Suprema Corte ordenó a los jueces que garanticen los servicios mínimos para no detener toda la actividad judicial. Deberíamos distinguir dos planos. Uno es el plano general y otro es el plano particular de cómo se da la situación aquí en Trengellauken. En este sentido, yo debo decir, debo reconocer que las medidas de fuerza aquí en Trengellauken, que ha desarrollado la Asociación Judicial Bonaerense, se han llevado a cabo con mucha prudencia, tratando de afectar lo menos posible la actividad. De hecho, nosotros como profesionales no hemos visto obstaculizada nuestra posibilidad de ingresar a los tribunales, de desarrollar en línea general nuestra actividad, más allá de que la propia mecánica de las medidas, las asambleas, y a lo mejor algún pico de mayor intensidad que se pueda haber dado a lo largo del departamento, en algunos juzgados de paz y demás, sin duda alguna también han producido una afectación mínima, pero una afectación. Ese es un plano y otro es el plano general que nosotros no podemos solayar en el análisis porque formamos parte del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, por ende tenemos un papel decisivo en las acciones, es decir, todos los colegios tienen un papel decisivo en la visualización que se ve del conflicto a nivel provincial, porque esto afecta al funcionamiento de la justicia en general. Y en ese sentido, de la misma forma que yo destaco y valoro la prudencia que han tenido los dirigentes de aquí de Trengellauken, debo señalar que en líneas generales, en líneas generales, la situación a nivel provincial debe calificarse de muy grave. Yo diría sin ningún tipo de duda de que claramente las disposiciones constitucionales que indican que los habitantes de la provincia tenemos derecho a una tutela judicial plena y efectiva y un acceso pleno a la jurisdicción, como dice el artículo 15 de la Constitución Provincial, se ven claramente cercenados y vulnerados por esta situación.